El emérito no distingue entre el bien y el mal. De su última visita del rey Juan Carlos a la región gallega de San Xenxio, la prensa aún recuerda la reacción de los reporteros ante la respuesta que soltó el emérito frente a la pregunta de una periodista de la Sexta cuando quiso saber si su llegada a España contemplaba algún tipo de explicación al rey Felipe o a los españoles sobre su exilio, y el aludido solamente se limitó a cuestionar explicaciones de que, la lapidaria respuesta que el exoverano luego matizó con una ligera risa, fue objeto de tratamiento en el espacio la Sexta Noche y se sometió a las contundentes opiniones del gran Wyoming, presentador del espacio El Intermedio, y que a propósito de este tema, nos recuerda que esta tendencia del emérito de no entender ciertos cuestionamientos en su contra no resulta nueva, pues en su historia personal siempre pareció eludir la realidad con el mismo método. Esto, lo explica el mediático, se puede ejemplificar con aquella historia en la que el padre del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón, le reclamaba su decisión de convertirse en el sucesor del dictador franco frente a la corona cuando en el orden natural de sucesión, le tocaba a él convertirse en monarca o en un caso extremo, a un hermano suyo. La respuesta del rey Juan Carlos habría sido un total silencio para hacerse el desentendido de todo el asunto. De hecho, Wyoming mencionó que una de las cuestiones que incluso llegó a sorprender a la mismísima Corina Larsen sobre el rey Juan Carlos, es que lo que alucino de este hombre es que no distingue en absoluto el bien del mal, entonces cuando le hablas de la ley y la delincuencia, él decía que eso le importaba poco y en ese entorno, es normal que no tenga que dar explicaciones. Ante la pregunta sobre si el rey Juan Carlos es consciente de su culpabilidad por los errores cometidos, aunque la inmunidad lo salvó de enfrentarse a ellos penalmente, el entrevistado nuevamente vuelve a dejarlo claro. La constitución tiene más interpretaciones porque él está cubierto por un halo, y esto es muy español. Nosotros protegemos distintas cosas por encima de todo. Entonces, deberíamos sorprendernos por respuestas como la que ofreció el rey Juan Carlos en la región pontevedresa. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.